Los torneos, lastimosamente la situación sanitaria empeoró. Ya se comenzó a planificar lo que va a ser el año que viene. El 100% de los estadios hay que readecuar al sistema COVID. Se va a destinar aproximadamente 500 mil dólares para los crues para poder hacer esa reforma en la categoría D y C. También se le va a brindar un apoyo a la intermedia para poder adelantar la obra del año que viene. De aumentar las plazas, seguramente se estarían aumentando, Arturo. Las plazas van a aumentar en la intermedia. Ahora todavía no se tiene definido. ¿Queda alguna probabilidad o alguna preocupación en la APF del torneo Closura que arranca el 16 de octubre? Hay algunas preocupaciones, pero son normales, son subsanables. De hecho, vamos a estar jugando a partir, creo que era el 15, arranca otra vez de octubre, arranca el Closura. En un formato reducido, debido a los tiempos, se estaría concluyendo el 30 de diciembre. La idea es complementar a lo que tenemos algunos detalles, que estamos trabajando y que estamos viendo. Tenemos reuniones pendientes con el ministerio, ya que nosotros queremos incorporar una pequeña cantidad de gente, pero sabemos que eso va a depender mucho de la situación sanitaria del país. En este momento no podemos pensar en eso, pero sí estamos queriendo ver la posibilidad de que, en caso de que las condiciones den, se pueden dar ya algunos cambios al protocolo tan rígido y estricto que estamos llevando hoy.